En el marco del Día del Socorrista que se celebró este 24 de junio, se realizó en Oaxaca el primer simulacro de triage de múltiples víctimas, con el fin de hacer conciencia a la ciudadanía para que al ver este tipo de accidentes de gran humanitud, sepan qué hacer y de qué manera intervienen los rescatistas. Hoy es 24 de junio, Día del Socorrista a nivel internacional, entonces pensamos hacer este tipo de simulacros para hacer conciencia en la gente en un incidente mayor, en donde haya tal número de lesionados, en donde haya vehículos grandes involucrados, en donde todos los grupos de rescate que hay, porque a veces bomberos y Cruz Roja no tienen la capacidad para poder apoyar a tanta gente, o están ocupados en otro servicio. Nosotros como grupos voluntarios, pues obviamente estamos haciendo una coordinación para este tipo de incidentes, nosotros podamos brindar el ayuda prehospitalaria a toda la gente que lo necesite. Este tipo de incidentes, pues bueno, estamos viendo que estamos trabajando los diferentes grupos de rescate que hay en Oaxaca, en coordinación con algunos doctores del hospital civil del área de urgenciología o de urgencias, en donde la coordinación va para que nos adecuemos no nada más a trabajar como un solo grupo de rescate. Cuando haya un incidente mayor y haya, por ejemplo, algún civil que sea paramédico, alguien que sepa primero los auxilios, pues pueda coordinarse y pueda trabajar y dar una mejor ayuda, una sobrevida a los lesionados en este incidente. El simulacro se realizó en el parque Paseo Juárez el Llano, en donde participaron diversas brigadas de rescate. Ahí se simuló un accidente masivo de un autobús de transporte público que se impactó contra una pipa de agua. Los paramédicos actuaron con todo el equipo técnico y humano para salvar a los heridos. Sergio González Pineda, comandante de la Brigada Rescate Lobo, quien participó en esa actividad, precisó que como en este simulacro y en la vida real, ellos tratan de intervenir de manera oportuna y de hacer lo mejor que puedan para el rescate de vidas, esto a pesar de la falta de apoyo de recursos. Sin apoyo de nadie lo estamos organizando nosotros, sin un apoyo monetario, sin nada absolutamente los grupos voluntarios, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, pues obviamente estamos viendo qué hacer en un caso de incidente mayor, estamos viendo lo que pasó en Guatemala, estamos viendo lo de los temblores, en lo que tienen que esperar los cuerpos de rescate oficiales para poder accionar. En este simulacro pues estamos tratando de hacer conciencia y de nosotros coordinarnos, empezar a conocernos bien, nos conocemos de vista por las diferentes ambulancias, pero la mayoría del tiempo no trabajamos juntos. Aquí se trata de que todos trabajemos bien, de que ayudemos al paciente, le demos una sobrevida y que todo salga bien por el bien de la comunidad oaxaqueña. González Pineda explicó que para estar mejor coordinados entre ellos mismos y actuar de manera oportuna, tienen planeado en los próximos meses abrir una escuela del paramédico, en donde puedan capacitarse los jóvenes que tengan ganas de aprender y no cuenten con el recurso para hacerlo. Así es el primer simulacro que hay aquí en Oaxaca, empieza ya la coordinación de los grupos voluntarios en Oaxaca, estamos pensando hacer una escuela del paramédico para poder capacitar bien a los chicos que quieran aprender y que no tengan el recurso para pagar un curso, pues obviamente vamos a tratar nada más de poder recuperar el gasto que se hace en materiales de curación, en los espacios que vamos a ocupar y vamos a tratar de profesionalizar a los chicos. A todo aquel que quiera aprender primeros auxilios, pues obviamente vamos a adiestrarlos, vamos a entrenarnos, porque en una situación como esta toda la ayuda es vital, civiles, el que vaya pasando, los oficiales de policía, tránsito como se llamen, tienen que saber primeros auxilios para que puedan responder en un incidente de esta magnitud. Por lo anterior, González Pineda exhortó a la ciudadanía a colaborar en caso de un accidente, siempre y cuando se respeten los protocolos de actuación. Además, puntualizó que los más de 12 grupos de brigadistas que existen en la entidad están certificados para pedir boteo en las calles y participar en contingencias. Hay mucha gente que pues obviamente se burla del dolor ajeno, ¿verdad? Y vive del bote, se ponen a botear en las esquinas, no traen una identificación, vienen con el uniforme todo sucio, ¿no? Y no responden en alguna emergencia. Muchas veces se están boteando y sale algún atropellado, algún choque, y lo que hacen estas personas es retirarse, ¿no? Cuando realmente lo que ves hacer es acercarte, ser primer respondiente, brindar los primeros auxilios, en lo que llegan las unidades de emergencia y la gente mejor capacitada. El mensaje para la gente, pues bueno, que obviamente no hay que desconfiar de todos, ¿no? Hay brigadas, hay grupos de rescate que realmente trabajamos, lo estamos demostrando, que nos den un poco de confianza de ellos y que obviamente cuando pase un incidente de esos nos ayuden a trabajar, ¿sí? Que se hagan a un lado, que no se metan, si saben, primero los auxilios que nos digan, y si no, que no nos entorpezcan, pues obviamente el área de trabajo, que es la zona de comandos de incidentes, ¿no? En donde podemos estar trabajando con todo este tipo de gente. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.